Los Wallabies superaron el récord de visitas a Temaikén que le pertenecía a las aves. Y ellas harán lo imposible por recuperarlo. Una sana competencia para que elija si quieres sumar para los Wallabies. O que el récord vuelva a las garras de las aves. ¿Quiénes ganarán? ¿Wallabies? ¿Aves? ¿De qué lado estás? ¿Hasta dónde llegarán las aves? ¿Cómo hace un Wallaby para conseguir un paraguas? El récord de visitas está en juego. Aves vs. Wallabies. Temaikén. Bioparque.